dan tanto. Esa es la frase. Pero Charo Valencia dice, de eso tan bueno, sí dan tanto. ¿Qué es eso tan bueno? Usted sabe, usted sabe, Luis Alberto, antes de responderle, ¿de dónde viene de eso tan bueno no dan tanto? No, ¿de dónde? Imagínese que en un pueblito en Medellín, pueblito cerquita de Medellín, un pueblito paisa, había un bobito, que dicen que en todos los pueblos paisa hay un bobito en la casa, ¿no? Entonces había un bobito en ese pueblo y el bobito salía a caminar y un día pasó por el lado, por el frente de una casa y había una señora que había hecho arequipe. Arequipe es como el dulce de leche o caramelo, como se conoce acá, pero ¿saben cuál es el dulce de leche que les hago, verdad? Claro, claro. Pues cuando pasó el bobito, dio que la señora salió con una paila de arequipe y le dijo que le regalara un poquito y la señora agarró y le regaló la paila entera y dijo el bobo, ¡ah! De esos dos amueros no dan tanto, de esos dos amueros no dan tanto, porque se imaginó que estaba malo, que algo pasaba, ¿no? Porque esa es la mentalidad que tenemos y es el tema que uno a veces trata en coaching, que es el de las creencias. Resulta que ese dicho que dice eso también no dan tanto, es que porque a veces cuando hay tantas cosas como buenas, algo hay como gato encerrado, como que algo hay detrás, como que no, como que no es, como que algo va a pasar que no. What's the catch? Exacto. No, 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 realmente de eso tan bueno sí dan tanto, lo que pasa es que hay que descubrir en uno mismo los talentos que Dios le dio. ¿Pero qué es eso tan bueno? ¿Una vida exitosa? Eso tan bueno es una vida, yo generalmente pienso definitivamente para mí el éxito es sinónimo de felicidad, porque los seres humanos vinimos al mundo para ser felices, la felicidad es relativa para todo el mundo. ¿Pero qué pasa cuando una persona siente que no ha sido exitosa? Que ve otras que son exitosas menos yo. Lo que pasa es que hay que mirar cuál es la referencia que tiene cada persona de lo que es el éxito. Yo le preguntaría a usted, ¿para usted qué es el éxito? Para mí el éxito es hacer lo que me hace feliz. ¿Y qué lo hace feliz? Por ejemplo, trabajar en la profesión para la cual tengo talentos. En el caso de Astrid, por ejemplo, ¿qué es para usted la felicidad? No, no creo que es por plata. Para mí la de felicidad es sentirse satisfecho en todo sentido de la palabra, pero también la felicidad es una decisión. No todo siempre te va a ir como tú quieres que te vaya, pero tú le miras el lado como que no tan mala la cosa, porque muchas veces yo tengo muchas partes de referencia. Nosotros como comunicadores y periodistas hemos entrevistado a muchísimas personas que no siempre les va bien en la vida. Vemos cosas, leemos cosas que no son tan buenas en la vida y a veces yo digo, ¿por qué yo me tengo que quejar? ¿Por qué yo me tengo que ser una persona infeliz si hay otras personas más al frente que la tienen peor que yo? Ajá. ¿Y a usted qué le hace feliz? Me hacen feliz mis hijos. Tengo tres hijos, a mí me hace feliz mi trabajo, hacer lo que me gusta, dormir bien, me hace feliz un buen mantecado de Nutella. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, Rui! ¿Qué le hace feliz? Ese tipo de cosas. A mí. ¿Qué para usted la felicidad? ¿Qué es para usted la felicidad? Yo para mí estar contento todos los días. ¿Y qué lo hace contento? ¿Qué lo pone contento? Pues casi todo, ¿no? Yo casi nunca me molesto, o sea, yo me molesto con las cosas estúpidas y tontas, con las cosas que no tienen razón de existir. Pero es una maravilla porque eso lo hace feliz. Luis Alberto, fíjese que ahí está la respuesta, era lo que yo quería llegar. La felicidad es diferente para cada ser humano. No es igual para usted, que para Rubi, que para Astrid, que para mí, ni para nadie. Entonces, cuando usted me pregunta qué es la felicidad, cada persona, cuando para mí, cuando yo a veces digo, es que fulano es tan feliz, ¿qué sabe uno de la felicidad de los demás? Pero hay una cosa muy importante en cuanto a la felicidad, y perdona que te interrumpa, y es porque todo el mundo en Facebook es feliz. Sí. En las redes sociales, hoy día, todo el mundo es feliz, y entonces en realidad... Se ve, aparentemente, se ve, nos vemos felices. Falta ver realmente, por eso dicen, una cosa es lo que está en Facebook y otra cosa, lo que hay detrás. Entonces, la gente lo que hace, y fíjese que de alguna manera, el Facebook lo que ha hecho es idealizar la felicidad de otros. Y la gente dice, fulanita tan chévere, pero es que resulta que no saben lo que hay detrás de esas fotos, que tienen felicidad, pero que uno no sabe, para llegar a ese punto de felicidad, qué han vivido detrás y qué han tenido que luchar. Entonces, es relativa, realmente. Pues este libro se llama, De eso tan bueno, sí dan tanto, de Charo Valencia, que es el life coach integral, y dice, somos el resultado de lo que tenemos en nuestra mente. Pero entonces, la mente hay que saberla alimentar. Totalmente. Hombre, claro, con todo. Totalmente. Que leer, escuchar música, escuchar a los demás. ¿Cómo la alimentamos mejor? Mire, Luis Alberto, hay un proceso en el pensamiento, y es lo siguiente. Existe un pensamiento. Ese pensamiento genera un sentimiento, y ese sentimiento genera una emoción, y esa emoción desencadena, y ese sentimiento desencadena en la acción. O sea, que fíjese que es una cadena. Hay personas que a veces no tienen un buen proceso en esa cadena desde que piensan hasta que actúan. Es toda una cadena. Y esto ya es psicología. Hay toda una cadena en todo ese desencadenamiento desde que pienso hasta que actúo. Cuando uno emprende a alimentar, como usted lo decía, alimentar con cosas buenas, y lo decía Rubio, una buena lectura, ver buen programa de televisión, ser selectivo, aprender a ser selectivo con lo que le metemos a la cabeza. Fíjese que seleccionamos con cuidado la ropa, seleccionamos con cuidado cómo nos vestimos, el carro que compramos, la casa en que vivimos, los amigos que tenemos, pero nos sentamos en la televisión y vemos cualquier cosa, o escuchamos cualquier cosa, o agarramos cualquier cosa para leer. Cuando somos selectivos, eso es lo que le estamos metiendo a nuestra mente. Y además es aprender, que es alguna de las cosas que yo digo, es aprender a pensar positivamente. Y cómo, bueno, usted lo acaba de decir, aprender a pensar positivamente, pero ¿cuáles son esas tres claves para nosotros aprender a pensar así? Perdón, Charo, ¿cuáles son los tres puntos que le quería preguntar a Charo? Yo lo que le quería preguntar, ella habla de la parte del positivismo y que hay que aprender a ser positivos, porque yo sé que la gente que piensa positivo y la gente que es positiva le pasan cosas positivas, pero ¿cómo aprendemos nosotros como seres humanos a ser positivos? Esto es un proceso, esto es un proceso, hay un camino rápido, hay un camino rápido, que es cada cosa que usted piense que no sea adecuada y que no le genere una buena... Fíjese que el sentimiento, lo que usted siente, la emoción que siente, esa no aparece de la nada, aparece de algo que la generó, ¿verdad? De una circunstancia que puede ser o por un hecho que acontece externamente o por un pensamiento no adecuado o por lo que sea. Entonces, en el caso de que es por un sentimiento no adecuado, cuando uno logra convertir ese sentimiento que uno sabe que no es adecuado, es llevarlo a un presente positivo. Ejemplo, voy a perder mi trabajo, ¿qué vaina? Voy a perder mi trabajo, me voy a quedar... Entonces, la persona que tiene la posibilidad de perder el trabajo, lo que está pensando es, ¿qué voy a hacer? ¿Me van a votar? ¿Voy a quedarme sin esto? ¿Voy a perder el carro? ¿No va a tener cómo pagar eso? ¿No va a tener cómo...? Y empieza una cadena, una cadena y cuando ve la persona está destruida, está destruida emocionalmente, porque es una carga muy grande. Pero si la persona, en vez de pensar, voy a perder mi trabajo, empieza a proyectarse positivamente y decir, hombre, ¿qué hay la posibilidad? ¿Qué voy a hacer? No se enfoca en el problema y en la posibilidad, sino en qué puedo hacer con esto que me está sucediendo. Entonces, voy a mirar opciones, voy a empezar a contemplar qué otras cosas puedo hacer. Fíjense que es cambiar la forma en que pensamos. Cuando uno se preocupa, no obtiene nada. ¿Tú sabes qué? Hablando de preocupación, una persona una vez me dijo, usted, ¿tú sabes lo que es preocupación? Preocuparse. Preocuparse. Ocuparte de algo que aún no ha pasado. Claro. Y entonces, desde que me dijo eso, digo, si yo me preocupo, no lo cambio. Pero eso es inevitable. Y si no me preocupo, tampoco. Eso es inevitable. Pero tú puedes... Pero decido no enfocarme en eso. Oiga lo importante, usted acaba de decir el punto, el punto crítico del asunto, ¿sabe qué es? Es cierto lo que acaba de decir. Totalmente cierto. Es inevitable que a usted le llegue un mal pensamiento a la cabeza. Pero sí es evitable el que lo deje. Ahí está la diferencia. Y es lo que yo le digo a la gente. Cuando a usted le llega un pensamiento, usted no puede evitar que le llegue. Pero usted sí puede tomar acción sobre ese pensamiento que le llega. Lo dejo y me pongo a rumiar y a rumiar y a rumiar hasta que esté desbaratado. O agarro ese pensamiento y lo cambio por algo que realmente me deje algo, me aporte algo. Y toda circunstancia en la vida tiene un lado bueno. Toda. Toda. Y de hecho, le voy a decir una cosa. Nick Budizik. Todos lo deben conocer. Nació sin brazos, nació sin piernas. Sí, 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 claro. Y es un hombre exitoso y motivador a nivel mundial. Casado. Casado. Enamorado. Con hijo, con todo. Y todo el mundo, ¿qué decía? Seguramente en una ciudad diferente o con unos padres diferentes, él se hubiera quedado postrado en una cama toda la vida en una silla de ruedas. Pero resolvieron y decidieron tomar acción y hacer algo diferente. Eso fue lo que hicieron. Pero hay una cosa que es importante que yo quiero hacer énfasis, Luis Alberto. Y es que en el libro no me quedo en motivación. Porque la idea de este libro es que la gente se haga el auto coaching. Este libro, de esos tan buenos, sí dan tanto, de esos tan buenos, sí dan tanto, es un libro donde les enseño a conocerse a sí mismo. Usted sabe que el coaching consiste en hacer, en ser, hacer, tener. Solamente. No es tener. No es ser, primero. En la sociedad de consumo actual es así. En la sociedad de consumo actual es tener, hacer para tener. Sí, sí. Y después trataré de ser feliz cuando puedo porque es que tengo que tener. Y eso es lo que nos está llevando a que el siglo XXI sea un siglo de depresiones. Se han invertido los valores y también los conceptos. 9-26 minutos. Quiero saludar a Paola Pacheco. Es una diseñadora colombiana, hablando de talentos y hablando de personas. Paola, la saludo. Bienvenida a Miami Despierta. Estamos hablando de un tema de la felicidad, de eso tan bueno. Sí dan tanto. Es un libro de Charo Valencia. Paola, buenos días. Bienvenida. Charo Valencia. Perfecto. El libro de eso tan bueno, sí dan tanto, de Charo Valencia. My man is not my plan. Mi hombre no es mi plan. Este título, esto es un... A ver, la creación de Alexia González. Bienvenida, Alexia. Hola, mucho gusto. A ver si de pronto... Aquí, ¿dónde está Alexis? Que me ayude, ¿por qué? Y si cerramos por allá micrófonos. Cerramos micrófonos. Y le damos un poquito de volumen a Alexia. Alexia, la vuelvo a saludar. ¿Usted estaba ahí sentada escuchándonos y...? Sí, sí, sí. La verdad es que es la primera vez que estoy en la radio, entonces no sé cómo va el asunto. Ya está... Pero está tranquilo, ¿no? Interesante. Está interesante. Muy interesante. No importa, aquí lo importante es que la protagonista eres tú. Nosotros hacemos las preguntas, tú las respondes, nos dicen, nos opinan, nos das consejos, toda la cosa, pero lo importante hoy día eres tú. Y aquí somos políticamente incorrectos, y esto es diferente a los demás shows. No, ya me di cuenta con el pupo arqueológico, no sabemos cómo el asunto. ¿Ha sentido alguna diferencia a la radio que escucha comúnmente? La verdad es que, no sé, se me hace un poco más interesante esto. ¿Ah, sí? Sí. Qué bueno. Además es muy interesante esto de My Man is not my plan. Mi hombre no es mi plan. Sí. ¿Qué significa? Yo creo que es una cosa que el nombre lo dice absolutamente todo, porque, no sé, en una manera de psicología, de la manera que se crece la mujer, a veces hay tendencias, en lo que yo he visto en mi carrera profesional, a estar esperando que alguien le resuelva los problemas, entonces, este, hay muchísimos cambios en la sociedad, donde... Nos referimos, Alexia, exactamente cuando una pareja se divorcia, ¿cierto? Y entonces la mujer dice, y ahora, ¿quién podrá salvarme? ¿Quién podrá defenderme? ¿Quién podrá defenderme? No, pero, o sea, es que es como cualquier cosa en la vida, ¿no? Hasta que no te causa, hasta que no llega algo en tu vida que dice, tienes que ponerle atención a tus finanzas, no lo vas a hacer. Y el divorcio es uno de esos momentos donde las mujeres, la verdad, o sea, llegan a un pánico y se meten en muchísimas broncas que no deberían hacerlo. Sí, pero entonces, siempre, y está la mentalidad, la mujer se divorcia, y la mujer entonces comienza a pensar, pues este tipo, pues viví con él y me tiene que mantener. Aunque el hombre no deba dejar las responsabilidades, la mujer también debe pensar en que ella por sí misma debe salir adelante. Pero vamos a hablar, quiero saludar a Juanita Restrepo, también psicóloga y que nos acompaña los viernes. Juanita, bienvenida, ¿qué le parece el tema? No, Juanita, ahora ya por allá, hoy ha sido, ¿y este señor dónde está? ¿Dónde está este señor? Bueno, hablemos de eso, ¿qué hace una mujer? ¿Qué debe hacer cuando se divorcia para seguir teniendo éxito y no depender del marido? Mira, o sea, yo creo que lo más importante y lo que yo he visto en mi carrera profesional es que el tema del dinero es lo que realmente, y también, o sea, no nada más es la mujer, yo también diría también es hombre, ¿no? Este, porque el divorcio es una de las causas más grandes donde la gente derrocha muchísimo dinero y derrocha de una manera, a veces que la gente se puede ir hasta la bancarrota. Sí. Entonces, la primera cosa que yo le diría a alguien, o sea, fuera del tema emocional, porque la verdad no soy psicóloga, no entro en nada de esos temas, primero es realmente planificar bien las cosas a plan de tu dinero, saber lo que tienes, dónde están las cuentas, cómo están tituladas. Antes de ir a hablar con el abogado, porque, o sea, ya sabiendo lo que tienes, las cosas son mil veces más claras, y ya no es de que, pues, quizás, no lo sé, no estás en esa nube de incertidumbre, porque ya lo tienes todo claro. Entonces, eso es lo que yo le, o sea, a mis clientas y a la gente que, o sea, en My Manes a My Plan tenemos a mil doscientas mujeres y hombres, o sea, que es una cosa ya que realmente. Ah, y hombres. Claro, o sea, tenemos clientes que también son hombres, o sea, que les gusta el empoderarse, o sea, tampoco, o sea, mi marido. El asumir el control. El asumir el control, o sea, el estar empoderado de su vida. Ya sabemos que el dinero es algo que da mucho poder y que da, pero ¿cuál es ese consejo que le das tú para que entonces el dinero pase a un segundo plano y que estas personas puedan manejar la parte de divorcio emocionalmente para no tener que ir a gastar? Porque muchas veces se gasta por emociones. Exactamente, o sea, yo vi una cifra que me sacó de onda, que era que el divorcio normal, o sea, el average divorce en Estados Unidos te cuesta cien mil dólares. O sea, es una suma de dinero que dices, o sea, ¿aquí quién está ganando? No, todos están perdiendo. O sea, ¿aquí quién está ganando? Y se les daña el crédito y todo a los que se divorcian. No lo puedo decir porque, bueno, tengo amigos que también ya lo son, pero bueno, ya se dio por entendido, ¿no? Entonces, es esa cosa. Entonces, cuando una persona se pone a pensar y digo, ¿sabes qué? O sea, ¿quiero el dinero para mí o lo quiero derrochar en pleitos? Y yo le quiero preguntar algo, Alexia, pero antes vuelvo a saludar a Juanita. ¿Juanita sí está con nosotros ya? Sí, hola, buenos días. ¿Ya me escuchan? Sí, perfecto. Juanita, estaba escuchando el tema, el tema de los divorcios. My man is not my plan, porque cuando se divorcian, entonces el plan de ella sigue siendo ese señor. Y sigue, oiga, se termina la relación, pero al mismo tiempo no se termina. ¿Es muy común esto en Colombia también? Sí, sí, totalmente común. De hecho, tengo un ejemplo muy cercano, que ella, pues que la mujer no trabajaba, digamos. Estaba con los niños, ocupaba la casa y cuando se divorcian, pues queda muy en la luna porque no sabe cómo va a manejar las finanzas, cómo va a manejar el tema y la exigencia hacia los abogados es, él me tiene que mantener de por vida. A mí me parece que eso es tan difícil porque, de hecho, pues hay una responsabilidad de los hijos que debe ser como compartida y si él es el que está trabajando, digamos que en un principio la responsabilidad debe ser más de él. Pero yo pienso que yo como mujer sí debo también tratar de surgir yo económicamente, no tener que depender toda la vida de una persona con la que ya no estoy. Juanita, Alexia acabó de decir que el costo de divorcios en Estados Unidos son 100 mil dólares. ¿No crees tú que muchas veces es más barato y más eficiente lo mejor tratar de salvar la relación en vez de ser divorcio? Yo creo que, yo sé que hay casos que el divorcio es la primera opción porque no hay, no va a haber una respuesta o el matrimonio ya no tiene salvación, pero a lo mejor si las personas saben que cuesta 100 mil dólares, a lo mejor lo pensarían un poquito y, no sé, a lo mejor trabajarían para entonces enmendar la relación. Claro, mira, yo soy totalmente pro matrimonio en el momento en que, pues en que la relación se pueda salvar, que los problemas por los que se están llevando uno a separarse o a divorciarse puedan ser manejados de otra manera. Ya hay cosas como tú dices que es inevitable divorciarse, pues uno se divorcia. Los costos de los divorcios acá también son altísimos. Hay una amiga mía que dice, ¿sabes qué? Divorciarse es un pésimo negocio. Entonces, mejor arregle las cosas por las buenas si son posibles de arreglar. O como dice Rui. Se queda, siempre queda la opción de no casarse, ¿no? Además, también. Pero el compartir, Alexia, el que vivan juntos por determinado tiempo, también significa algo. Mira, o sea, ahí se puede definir en diferentes partes del mundo. Ah, ponga cuidado, ponga cuidado, Rui. También, o sea. No, pero en Europa sí, en Europa a partir de un determinado número de años. En diferentes partes del mundo, o sea, pero ya entras en el tema de niños y todo eso. Pero bueno, mira, al fin y al cabo, o sea, mi punto muy personal es, o sea, que si no estás feliz, o sea, ningún dinero ahorrado te va a dar la felicidad. O sea, que borró ni cuenta nueva. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que se le acaba de morir la compañera con que él vivió 15 años. No más, vivió 20 años. ¿Le toca algo? Nunca se casaron, pero como vivieron más de 10 años juntos. Claro. A él le toca la pensión, lo que se llama pensión de ser viudo. Sí, claro. En Colombia existe la sociedad, de hecho, después de los dos años. Hay una sociedad. Después de los dos años, sí. Yo pensaba que aquí era igual en Estados Unidos, después de los tres años, ¿no? Ahora, Alexia, conociendo tantos casos, ¿quién resulta más abusado, el hombre o la mujer? Uh, mira, la verdad es que he visto los dos casos, ¿eh? A ver, un promedio, estadísticas. No sé, yo diría, mira, la verdad es que yo creo que eso, o sea, desafortunadamente, sin ser muy amarillista, o sea, realmente es, o sea, 50-50. O sea, yo también sé de los casos de, o sea, de señores profesionales que no se pueden retirar porque tienen que pagar tanto en out of money por el resto de su vida. Pero hay también señores profesionales que lo que hacen es que... ¿Y la esconden? Esconden su dinero, dicen que ya no ganan dinero, o sea, hacen que ya no trabajan para no pasarle la pensión que le toca a la mujer. Exacto. Uy, yo he conocido, ¿cómo puede una pareja compartir tantas cosas? Compartir intimidades, la intimidad, la sexualidad, y después cuando se separan, termina el tipo robándola, dejándola en la calle o viceversa. Mira, o sea, aquí la psicóloga, que ella creo que puede hablar más del rol del matrimonio, o sea, cada quien tiene que tocar... El matrimonio es como el demonio, tú duermes con tu enemigo. Yo hago la cocina, tú haces el coche, o sea, a mí, o sea, no me digas que vaya el mecánico, o sea, me estresa, no es mi rol, ese es de mi marido, ¿entiendes? O sea, a él yo le digo que él haga una cosa, algo de los perros, me dice, estás loca. ¿Pero cocina, él cocina? Pues es español, entonces, si le das que hace una... Paella. Por eso, y ya se le pegó a Alex el acentico español. Desafortunadamente, pero bueno, no es cierto, no es cierto. Este, no, pero mira, o sea, lo que me acabas de preguntar ahorita es primordial, o sea, entrando en los roles, o sea, lo que suele pasar con la mujer es que ella se dedica a los niños, siendo profesionista o no profesionista, entonces lo que pasa es que ella dice, ¿sabes qué? Tú ocúpate del dinero y yo me ocupo de esto. Entonces, es el desenganche total a donde no sabe la cuenta, no tiene exceso de dinero, y cuando alguien, por ejemplo, muchos, o sea, muchas personas tienen sus propias empresas, o sea, que de repente, en un año no tienen ningún, o sea, no tienen nada de sueldo, de nada, porque todo lo están escondiendo para poderse divorciar. Yo pregunto algo, Charo, debería tener la pareja, y eso por confianza, ¿tener una cuenta común? ¿Que todo el dinero vaya a una sola cuenta? Yo pienso que eso tiene que resolverlo la pareja, porque es que decirle que sí sería, o sea, sería contraproducente. Yo pienso que depende de la pareja. Ellos tienen que estar de acuerdo en todo. Lo que sí sé es que de parte y parte, tanto la mujer como el hombre, tienen que tomar parte en todo en una relación. La relación no es solamente afectiva, es económica, tiene varias áreas, tiene la responsabilidad de los hijos, y cuando a veces por comodidad se la dejamos al otro, después el precio viene. Juanita, ¿usted tiene cuenta común? De acuerdo, sí, pues es que, ¿sabes qué? Yo he hecho mucho el ejercicio. A mí me preocupa mucho el tema de que si yo me llego a morir o mi marido se llega a morir, no tenemos ni idea lo que hay, ¿no? El uno o el otro, digamos que ya en un caso extremo. Y nosotros desde siempre, yo no hablo de mi plata y mi marido no habla de su plata, hablamos de nuestra plata, pero es la forma en que establecimos nosotros la relación. Además es nuestra cama, es nuestra cama. Yo siempre, yo creo que hay una parte importante, yo la tengo también conjunta, a mí se me hizo difícil como que ponerla junta al principio, pero yo me di cuenta de algo, yo creo que si tú estás casada con una persona no debe de haber ningún tipo de secreto entre tú o la otra persona, o si no, no estés con esa persona, porque ya ahí hay un problema que le faltas a la confianza. Pero hay parejas que le funciona tenerla separado, como dijo Charo, y a ellas le funciona, es como la parte de los niños, yo no quiero tener hijos, yo quiero tener hijos jóvenes, quiero tener hijos luego de los 35, eso es a quien le funciona, hay gente que le funciona tenerlos jóvenes, como a mí que yo los tuve tempranito, hay gente que le funciona tenerlos más tarde, pero tiene que ver también un acuerdo mutuo, porque hay parejas que el esposo los quiere separados y la esposa los quiere juntos, a ver un momento, Alexia, pero el acuerdo mutuo no fue cuando dijo, sí, la acepto, y ella dijo, sí, lo acepto, eso no es el acuerdo mutuo, para compartir la cama, compartir el carro, la salud, la enfermedad, claro, eso es un voto de confianza, no saber... Jurídicamente es solamente cuando se firma el papel, ¿verdad? En la iglesia no tiene ninguna implicación jurídica. Claro, pero puede que no tenga ninguna implicación jurídica, pero sí es importante tener esa conversación con él, o antes de casarse, o cuando uno se casa, decir, bueno, ¿cómo vamos a manejar las finanzas? ¿Cómo vamos a manejar...? Pues como para uno tratar de establecer acuerdos y no encontrarse con sorpresas más adelante. A mí me parece que la conversación es la base de todo, y a cada pareja le funciona distinto, claro, lo que yo hago muy seguramente no le funciona a todas las parejas. A ver, nos vamos a ir ya, pero Charlie, antes de despedirnos, usted fue a una gala ayer, participó de una gala, ¿de qué fue lo que se trató? Bueno, Luis, estábamos acompañando a toda la gente de la entidad ProZowa, que estaban reuniendo fondos para conseguir esta máquina para producir agua para los indios Guayú en la Guajira de Colombia. Total éxito, Luis, esto fue una gala preciosa, esto fue en el Kimmel Center, en la Universidad de Nueva York, en Washington Square, en Manhattan, aproximadamente 300 personas llegaron, mucha gente, muchos colombianos, la cónsul de Colombia, bueno, gente de medios, gente de empresas, y se logró el éxito. Estuvo el cantante Silvestre Dangón, cantó un poquito a cappella, hubo conferencistas, y al final terminó con un bailecito. La gente la pasó riquísimo, pero lo más importante, esta gente de ProZowa se sobró con este evento, fabuloso, lograron su éxito, y pues van a trabajar para conseguir esto, para darle agua a los niños de la Guajira. La planta de agua de Jaya Lía. Ah, sí, pero ya probaron el agua. Alexia, Debería regalarla, ¿no? Alexia, The Thrill is Gone. ¿Cómo traducemos eso? ¿La emoción, la pasión se fue? The Thrill is Gone. A ver, a ver, ¿pero cómo llegamos a este tema? ¿Cómo llegamos a este tema? No, 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 pero respóndame. La pasión en el dinero y toda la cosa, ¿no? ¿Esa es la traducción? ¿Cómo traduciría The Thrill is Gone? The Thrill is Gone, es como que ya se fue, como que ya se fue el... Eso tan rico. La esencia, ¿no? Sí, como que se fue algo. ¿Eso que emocionaba? Sí, sí, sí. Esa es una canción de B.B. King que estamos escuchando al fondo. Yo dije, a ver, a ver, a ver cómo entro yo en ese tema. Juanita, este tema, este tema da para otro programa. Porque vamos a hacer algo, la deberíamos de tener a Charo, a Juanita y a Alexia otra vez el viernes próximo. Qué chistoso. Y hablamos del tema, de ese tema de pareja. Sí, yo la estoy volviendo a invitar. Ya, pero es que yo no soy, o sea, yo no soy experta en relaciones, yo soy en dinero. No, pero no importa. La semana próxima, hablamos del dinero. Alexia, Alexia, la página, ¿usted tiene página web? Sí, este es mymanisatmyplan.com y este... Mymanisatmyplan.com y tengo, o sea, ¿y dónde vino ese nombre? ¿Mandé? ¿Y dónde viene ese nombre? La verdad es que fue una inspiración porque tuve dos clientes que realmente, o sea, fue una cosa muy fuerte. El plan, el objetivo. Eran como snipers. Y dije, y dije, ahí tienes que tomar, o sea, es responsabilidad por sí mismo, al 100%. Mymanisatmyplan.com ¿Y cuál es ese consejo que tú le das a la mujer? Ya, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Yo la voy a... No, le voy a hacer la pregunta en video y la voy a poner en las redes sociales. Ok, y el viernes nos encontramos, ¿sí? Órale, aquí. El viernes nos hablamos. Sí, a las nueve y media. Un abrazo, Juanita Charo. Ya los libros se fueron. Gracias. Y nosotros nos encontramos el lunes a las siete en punto en Miami Despierta. Vivi King, se nos fue.